¿Cómo están amigos? Pues como dice el título, hoy veremos las series originales que han sido transmitidas por el canal de Cartoon Network. Pues bien, empecemos. El Show de Mochi, emitido en 1994. Fantasma del espacio de costa a costa, emitido en 1994. What a Cartoon, emitido en 1995. Sé que la humanidad es tonta y malvada, pero eso no me molé. ¡Sora aquí el fantasma! Planeta Cartoon, emitido en 1995. ¡Qué asqueroso! ¿Qué tiene de asqueroso? ¿Eso lo ves? Tonta, tonta. El laboratorio de Dexter, emitido en 1996. Amigos Justicieros, emitido en 1996. ¡Tiene razón! Los amigos de la justicia debemos unirnos y evitar que el monstruo acabe con el planeta. ¡Sí! Y si alguien te llega a estompar, le rompes la cara y ser musculoso. Johnny Bravo, emitido en 1997. ¡Oh cielos! Me quisiera quedar, pero tengo que ir a un gran baile de graduación. La vaca y el pollito, emitido en 1997. ¿Qué demonios te pasa, pervertido? ¿No sabes leer? ¡No le eche de gallinazo! Soy La Comadreja, emitido en 1997. Tú, tú eres Robin Hood. ¿Entendiste? ¡Yo soy Robin Hood! Las Chicas Superpoderosas, emitido en 1998. ¡Usted tiene que compartir el patio igual que los demás! ¡Eso me parece justo! ¡Alguídalo! ¡No voy a compartir! Ed, Ed y Eddy, emitido en 1999. ¡Ay, bien, novia! ¡Eres valiente! Mike Lu Yo, emitido en 1999. ¡Ay, bien, novia! ¡Eres valiente! Coraje, el perro cobarde, emitido en 1999. Shep en la Gran Ciudad, emitido en 2000. Escuadrón del Tiempo, emitido en 2001. ¡Ah, debo hacerlo! ¡Es tan lindo! ¡Ya, bárbaro! ¡No es así, enano! ¡Él es 3000! Grim e Evil, emitido en 2001. Samurái Jack, emitido en 2001. Samurái Jack, emitido en 2001. Samurái, que blande una espada mágica, decidió oponerse a mí. Jones el Robot, emitido en 2002. Practical y examen. Trabajo de campo. ¡Oye, robot! ¿Al menos sabes lo que es un trabajo de campo? Supongo que... KND, Los Chicos del Barrio, emitido en 2002. ¡Sí! ¡No insistimos! Como siempre, dificultando las cosas, ¿no es así, mocoso? Star Wars, Guerras Clónicas, emitido en 2003. Malo con Carne, emitido en 2003. ¡Pero puedo gobernar este mundo y tenerlo en el puño! ¡Buah! ¡Buah! Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, emitido en 2003. ¡Oh, está bien! Hay que encontrar al marinero de chocolate, sólo él tiene el antídoto. ¡Él! Mansión Foster para Amigos Imaginarios, emitido en 2004. Uno de estos días, ¿me los pagarás? Lo siento, chicos. Su Real Majestad me llama. Megas XLR, emitido en 2004. Hi Hi Puffy Amiyumi, emitido en 2004. La Vida y Obra de Juniper Lee, emitido en 2005. ¡Eres muy amable! El Campamento de Laszlo, emitido en 2005. ¡Y a felicitarte! Sí, gracias Patsy. Bueno, yo con esta me despido, ya me voy de aquí. Robot Boy, emitido en 2005. Mi Compañero de Clase es un Mono, emitido en 2005. Pues más nos vale conseguirle su agua de chía con limón, nos pasaremos toda la vida castigados. ¿Qué vale esto, mi estilo de verdad? Ben 10, emitido en 2005. Las Chicas Superpoderosas Zeta, emitido en 2006. ¡Pero fallé! ¡Ya tuve suficiente! ¡Mate ya huracán! Niño Ardilla, emitido en 2006. Está junto a ti Rodney. Por favor, ¿es todo lo que tienes? ¡Oh, papá! ¡Sí, así es! Chauder, emitido en 2007. Transformers, emitido en 2007. Nos ha autorizado a comandar a otros Autobots. No presiones Sentinel, solo comunícame con Ultramanus. ¿Cómo podrío? ¡Eso es nuevo! Ben 10, Fuerza Alienígena, emitido en 2008. Las Maravillosas Desventuras de Flapjack, emitido en 2008. ¡Ey! ¡Eso es nuevo aventureo! Los Sábados Secretos, emitido en 2008. ¡Pollitos Kung Fu, emitido en 2008! ¡Oigan, oigan, oigan, chicos! La hora de visita ya casi termina. ¿Cómo me encontraron? ¡Encontramos! Isla del Drama, emitido en 2009. ¿Que la nube vaya más abajo y le caiga más duro? ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Sí! Héroes 108, emitido en 2010. El Conejo Fantasma, Sonia Mística, Rayo Poderoso. Ben 10, Supremacía Alienígena, emitido en 2010. Los alienígenas están en... ¿Que tu papá no te dio poderes demoníacos? Hora de Aventura, emitido en 2010. Bueno, solo habilidades chupa almas. ¿Recuerdan esto? ¡Oh, mi alma! Generador Rex, emitido en 2010. ¿Por qué accedería a eso? ¿Por qué no te gustaría que Van Clijs escuchara esto? Un Show Más, emitido en 2010. ¡Ignorante! Yo redactaré un escrito de 21 páginas desmaldando mi teoría y probaré que la tuya falla. ¿Ignorante? ¿Estás seguro? ¡Ignorante! Titán Simbiónico, emitido en 2010. El Increíble Mundo de Gumball, emitido en 2011. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaremos aquí? Hay que dividir los recursos en partes iguales. ¿Repartir en partes iguales? El Rancho del Pájaro Amarillo, emitido en 2012. Ben 10, Omniverse, emitido en 2012. Entrega la bola brillante y podremos evitar más destrucción sin sentido. La Naranja Molesta, emitido en 2013. ¡Nunca lo discutimos! ¡No importa! ¡Es mejor que un viaje sin retorno al triturador! Tío Granpa, emitido en 2014. Mixels, emitido en 2014. Steven Universe, emitido en 2014. ¡De venganza! ¡Oh, sí! Pero ya no las tengo. ¿Cómo lograste frenarlas? Conocí un... Clarence, emitido en 2014. Hay tanta nieve. Está toda derretida y sucia. ¡Belton, mira! Escandalosos, emitido en 2015. Más allá del jardín, emitido en 2015. Quizás sea mejor oír otras cintas primero. Con el tiempo llegaremos a esa. Esa es un poco... Digo, ¿puedes escucharla? Yo sí. Las Chicas Superpoderosas Reboot, emitido en 2016. ¿Quién no la hice? Entonces, ¿quién lo hizo, Burbuja? El clan de ninjas... ¿Cómo se rica están hablando? Larga Vida a los Royals, emitido en 2016. Mamá, solo admítelo y ponle fin a esto. Solo di la verdad. ¡Di la verdad! Magia Espadas, emitido en 2017. Esa no era mi intención. Con ahora no podré tener esa magia espada. Esa pobre magia espada. Volví. ¡Qué bárbaro, pero...! Ok, Keio, Seamos Héroes, emitido en 2017. ¡Sé cómo un héroe podría soportarte! Lo único que haces es arruinar todo... Listo. Ben 10 Reboot, emitido en 2017. Yo te debo una disculpa. Si no me hubiera metido en tu camino, tu ventuición habría funcionado bien. No te preocupes. ¡Claro que sí! El valiente príncipe Aibando, emitido en 2018. ¿Podría derrotar al poderoso Aibando? ¡Ja, ja, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Manzana y cebullín, emitido en 2018. ¡Goteará agua por todas partes! Nada pasando en las seis. Muy bien. Le encanta trabajar. El Mundo de Craig, emitido en 2018. ¡Una nueva amiga! ¡Hola! ¡Toma te sientas bien! Campamento de Verano, emitido en 2018. ¡Mis recuerdos! ¡Susy! ¡Adiós por siempre! ¡Adiós por siempre! ¡Ah, y tendrás que dormir en la playa! Víctor y Valentino, emitido en 2019. ¡Mau Mau, héroes de puro corazón! Emitido en 2019. ¡Mau Mau! ¿Eso significa que no puedo confiar en nadie? ¡Bueno, sí! ¡Qué tanto hay que... El tren infinito, emitido en 2019. Bien. Como quieras, no mire. Tulip, espera. ¡Vamos a conversarlo! ¡No, voy a seguir conmigo! Hermano de Llorel. Serie brasileña, emitida en 2015. Pero igual estás enfrente. Nico va a llevarte a la escuela. ¿Por qué yo...? Él necesita sentirse... Otra semana en Cartoon. Serie uruguaya, emitida en 2015. Nos metimos en una máquina del tiempo, amiguito. Estamos en el pasado. Villanos. Serie mexicana, emitida en 2017. ¡Ven a traer a un patético héroe, Camus Dominionos! Osvaldo. Serie brasileña, emitida en 2018. ¡Ew! ¡Esto no es una paleta! Es plastilina, pero es lo que... Mónica Joven. Serie brasileña, emitida en 2019. ¿Qué voy a hacer? El mundo surrealista de Animalu. Serie brasileña, emitida en 2020. Y hasta aquí amigos. Espero que les haya gustado el video. Comenten qué caricaturas de Cartoon Network conocen y cuáles han visto. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Antes de irme, mando saludos a... GAMMIC PRO MAC RICHARDSON VINDICATORS JOHNNY REDBEARD800 BANNY ALI MEXICO158 REIMAN ESMERALDA CARRETO ROBINGT ANTONIO LEÓN Y AFERRO IVAN Recuerden que estaría saludando a las primeras 10 personas que comenten. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense! Gracias.